¡Familia! ¿Qué pasa, viejita? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, ¿tiene que ver con el Platanas o...? ¿Qué hace él acá, ah? Hola, Joel. Chari. Aquí falta gente. ¿Dónde está tu padre? ¡Ahí voy, mujer! ¿Qué ha pasado, Charo? Ay, ¿dónde está Grace? ¡Gilberto! Aquí, Espíritu. ¿Qué pasa? Bueno, ya estamos todos. ¿Qué quería decir? ¡Habla de una vez, Platanazo! Bueno, Charo y yo tenemos algo que decirles. ¡Saca la mano, oye! ¡Saca la mano! ¡Saca la mano! ¡Joder! ¿Qué tiene algo que decir? ¡No sabes tú! Muy bien. Creo que para nadie es un secreto que Charo y yo... estamos en una relación. ¿Qué? ¡Habla por ti, Platanazo! Mi cuñada es la viuda de mi hermano y no puede estar con nadie. Tú lo has dicho. Es viuda. No es lo mismo que solteras. Aprovechador. ¡Uy! 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 Aquí debe haber una confusión. Una confusión de pobre muchacho. Sí, Charito, no sale con nadie. Todo el día está en la casa haciendo las tareas del hogar. Claro, si es una postman de amigas, tiene solo esa camucha con la que habla por teléfono. Doña Nelly, camucha soy yo. ¿Cómo es eso de que el señor Platanazo es una camucha? O sea que encima se le queme la rosa gringo este. ¿De qué habla, oiga? Esa mujer es de Ayacucho y se apellida Quispe. ¡Tú no pares paisano, ah! ¿Ya no reconoce mi voz, doña Nelly? Hemos hablado tantas veces por teléfono y no me reconoce. Así que engañándome. Charo, di algo. Me mintieron con el cuento de la amiga del colegio para hacer sus cochinadas a escondidas. No, nunca hicimos nada, doña Nelly. Mamá, ¿cómo pudiste? ¿Ah? ¿Tan rápido te olvidaste de mi papá? Te me caíste, Charito. Mi pobre hermano. Viendo esa escondida, qué feo, ¿ah? ¡Basta ya! Charo es una mujer libre, nos queremos y eso no tiene nada de malo. Claro que no tendría nada de malo. Si usted no se hubiera aprovechado de la debilidad de mi nuera. ¿No es cierto? Porque tú no has olvidado a mi luchito, ¿verdad, Charito? Jamás podré olvidarlo. Y este gringo es un oportunista que lo único que ha hecho es aprovecharse de ti, ¿cierto? Porque tú jamás faltarías a la memoria de tu esposo. Charo, terminemos con esto de una vez. Diles que tú también me amas. Charito, di la verdad. Vamos, Charo. Vamos. Charo. Charo, mírame. Charo, por favor, no me dejes. ¿Ya ves? Todo está en tu cabeza. Mi mamá no quiere nada contigo. No tienes nada que hacer aquí, platanazo. ¡Silencio! ¡Silencio! Charo ¿Tú lo quieres? ¡Cállate, Teresa! ¡No digo que o más! ¡Tú no quedes nada! Este señor se aprovechó de mi nuera ¡Y punto! Charo Qué pena que nuestro amor no haya sido lo suficientemente fuerte Como para que tomaras la rienda de tu vida Adiós, Charo ¡Qué guacha! ¡Echo! ¡Echo! Déjalo Ya pasó Ya pasó Déjalo que te vaya ¿Qué ha pasado? Nada Ya pasó todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!